Nuestro compromiso con el territorio y su medio ambiente es constante. Por eso visitamos un sector conocido como la Casa del Indio en la Reserva El Romeral, con el fin de proteger y compartir con la naturaleza. Una jornada de limpieza y ornato se realizó a las más de 300 especies arbóreas sembradas en la zona. Allí, el alcalde Juan Sebastián Abad, un enamorado de la ecología, reafirmó su compromiso por hacer de la estrella una biociudad. Hola, me encuentro desde El Romeral, específicamente la Casa del Indio, uno de los lugares patrimoniales de nuestro municipio de La Estrella. Vine en compañía de más o menos 70 personas, entre contratistas y funcionarios de nuestra administración, porque estamos haciendo actividades culturales del cuidado del medio ambiente. Recolección de basura, cuidado de las quebradas, verificación de los árboles que hemos sembrado y otras actividades. Porque si queremos una biociudad, comienza por casa, cuidando nuestro patrimonio, que es la naturaleza, y cuidando nuestro hogar. Te invitamos a cuidar nuestras reservas ambientales, porque son el pulmón verde del área metropolitana.